hola a todos estoy en un nuevo vídeo y esta vez como comprobaréis en el audio que no será muy bueno hace un día con bastante viento por lo tanto he decidido como veis pescar a cucharilla vamos a ver qué tal va hace como un año que no pesco a cucharilla o así pero bueno vamos a rememorar viejos tiempos porque yo empecé en la pesca a cucharilla así que a ver a ver qué tal a ver si es como la recuerdo veo la pesca cucharilla vamos a probar aquí enfrente uy a mí me ha picado una no se ha clavado pero me ha pegado el tirón bueno bueno esto no empieza mal ahí tengo una ahí tengo una así así me ha soltado qué pena pues esto es más efectivo de lo que recordaba por lo menos en esta en este rato yo pensaba que no iba a tocar una trucha en toda la tarde desde que desde que probé la ninfa casi no es otra cosa que pesca la ninfa bueno acostumbrado a pescar con la caña de de mosca claro esto hay que recoger una vez que te pican hay que recoger mucho más rápido y ahí tengo otra venga voy a aplicarlo ostras pues no es mala joder no se ha soltado ves en cuanto he dejado de recoger ha soltado y aquí hay que no hay que tener piedad hay que en cuanto piquen hay que recoger a toda pastilla porque si no con un anzuelo y sin muerte se sueltan a la mínima bueno vamos a ver la próxima otra voy a recoger a ver si está la saco vale está así está así y no es nada mala jugar como van las cucharillas mira os que bonita joder no pues me está me está dejando la cucharilla impresionado o sea he empezado a ya he bajado por allá y ya habré tocado igual cinco truchas o sea de aquí a nada me vuelvo otra vez cucharillero cien por cien que no que es broma pero pero oye tendré que tendré que variar más de vez en cuando porque esto de momento me está gustando no recordaba yo esto tan efectivo yo de pequeño me acuerdo de tirarme horas pescando en el mismo sitio a cucharilla y no ver ni una trucha y además las las truchas que se están tirando no son nada nada pequeñas esta trucha que acabo de sacar ahora vamos dejan ridícula las que saco con la anifa y ahí no sé si había otra otra más que es esto esto se ha soltado pero madre mía está lleno de truchas esto como están ahí tengo otra pequeñita esta ¡Ah! ¡Qué buena era esa! ¡Qué buena era ese! ¡Qué susto me ha metido! ¡Ostras! ¡Impresionante! No sé si se habrá llegado a ver con la cámara, pero vamos, yo con las gafas la he visto y era bastante buena. ¡Ay! Ahí tenía otra. Es una pena que se suelten tantas con la cucharilla, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así. Es preferible esto a andar fastidiando truchas por ir con tres anzuelos o con los anzuelos con muerte. ¡Bua! ¡Cómo ha venido detrás de la cucharilla! ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡Joder! Están como locas aquí, ¿eh? No sé si una vez que pican ya... ¡Cuidado, eh! Le ven las orejas al lobo y hasta luego. Y a todo esto, el viento, para llevarme la contraria se ha parado. Bueno, ya no voy a cambiar de táctica, ya no me voy a poner a ninfa, pero vamos. Ganas no me faltan. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Joder! Las que se me están marchando. ¡Madre mía! No sé cuántas picadas llevo. Hay que decir que ha bajado la intensidad de las truchas. O sea, el nivel del principio, que era prácticamente una picada cada tres lances, ya no está. Ahora pican de vez en cuando. Pero bueno, la cosa sigue entretenida. Mientras de vez en cuando haya alguna picada, no me quejo. Esta zona parece bastante buena. Pero la actividad de las truchas está bajando bastante en los últimos minutos. Así que no sé. No sé si pillé alguna por ahí. Ahí me ha picado una. A ver si saco otra. Que esto está difícil, difícil. Ahí me ha picado otra. ¡Ay! Ahí me estaba siguiendo una. Se ha vuelto a poner. Creo que no se ha pinchado. A ver. La estoy viendo. Está por ahí, más o menos. No, ya no me ha seguido. Era pequeña, pero bueno. ¡Mira! ¡Ah! Ahí tenía una. ¡Qué pena! Es que es dificilísimo llevarlas a la sacadera. ¡Madre mía! Sin dejar de recoger, ¿eh? Se sueltan. ¡Ostras! La que me ha salido ahí. En mis pies. Me cago en la mar. ¡Qué susto me ha dado! ¡Buah! Voy a pasarla por aquí. A ver. ¡Qué barbaridad! No me quiero mover. Era marrón. Supongo que se habrá. Vamos, se ha tenido que ver. Sí o sí. ¡Joder! Esto no pasa con la ninfa. ¡Vamos! 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 pues hasta aquí el día de hoy ha sido una tarde entretenida a cucharilla más de lo que me esperaba por lo menos he conseguido sacar dos bueno llevar dos truchas de esta sacadera y bueno tener bastantes picadas y algún que otro susto de truchas que de repente asoman cuando están casi en mis pies pero bueno los siguientes vídeos ya serán otra vez de pesca mosca porque es lo que más me gusta pero bueno de vez en cuando no viene mal recordar la pesca cucharilla o incluso algún día puedo pescar a huella o a buldo con moscas pero bueno eso será en otros vídeos me despido de este y hasta la próxima chao y